El presidente de China, Xi Jinping, apostó este jueves por una solución política, pacífica y negociada a las crisis regionales, incluida la invasión rusa de Ucrania, y recalcó que el gigante asiático tratará de desempeñar un papel activo para alcanzar esta meta, dado que Pekín siempre está en el lado bueno de la historia. Las palabras del mandatario chino tuvieron lugar durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Kazajistán, donde se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para abordar cuestiones de mutuo interés. ¡Gracias por ver el video!